El tenor mexicano Fernando de la Mora ofrecerá el próximo 12 de noviembre un concierto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en beneficio de la Fundación Comparte Vida. Los fondos recaudados servirán para que niños y niñas de escasos recursos tengan acceso a tratamientos como el trasplante de médula o células madre. Vamos a cantar canciones italianas, vamos a cantar música fina mexicana, vamos a cantar boleros, vamos a cantar buena música y a pasárnosla bien. Sobre todo, vámonos a emocionar a la gente. Yo creo que es importante el tomar parte de los que ya comprenden de la importancia de la donación, de que si en algún momento vamos a dejar este mundo y vamos a dejar algunos de nuestros órganos en buen estado para que los puedan utilizar un ser que esté entre la vida y la muerte y nosotros podemos ser la diferencia. En entrevista para Notimex, de la Mora detalló que en la gala se interpretarán composiciones de María Grieber, Agustín Lara, Consuelo Velázquez, así como duetos italianos y boleros cubanos. 12 de noviembre, Palacio de Bellas Artes, 6.30 de la tarde, es un sábado maravilloso para que usted lo disfrute, para que usted comparta con nosotros esta cultura de la donación, compartir vida con Comparte Vida. Al lado de mi querida Susana Zabaleta, Cecilia Tucente, el maestro Rodrigo Macías, la Orquesta Sinfónica Mexiquense del Estado de México, es una gran oportunidad de sacudirnos un poco el polvo de la indiferencia. Con información de Manuel Bello e imágenes de Oscar Valencia, Notimex. Gracias. 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 Gracias.